Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy su amigo Bill y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de Evil Whitney. Estamos como siempre en el hospitalcillo. Precisamente venimos aquí porque aquí guardamos lo que es la partida. Siempre venimos acá a recoger algunas armas por si nos hace falta. Nunca está de más tener más equipamiento. Además no tenemos ninguna llave. Así que vamos a continuar con la historia. La última vez nos quedamos con Laura, la araña, la hermanita de Rubik. Y descubrimos que había una bestia que quería salir. Pero realmente no sabemos qué rollo. Nos quedamos con una especie de hospital. Realmente caemos por aquí, venimos por aquí, no sé. Me gustan más estas. Tienen mejor uso. Pero bueno, siempre las dejo hasta el final por ahora los jefes. Carajo. No puedo subir. Qué asquito. Vale. Ha de ser que así nos vamos a pasar esquivando al mono ese. Pero qué mierda. No. Madre santísima de Dios. Muevete. 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 Vale, pues. Nada. 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 Eso debe doler. Vamos. 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 ¿En serio? Si quieres jugar, bien, vamos a jugar así. Vale. ¿En serio? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. 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 Curiosamente se va a abrir la puerta. Sí. Me imaginé. Qué pendejada, o sea... Vale. Vale. Recogemos todo lo que podamos recoger de aquí. Aquí esas, que nos sirven muchísimo. Vale. Vale. ¿Ser un jefe normalillo? Está bien. No hay anormalía, no creo Porque realmente Da dolor de cabeza, pero Está bien Nos vamos Vámonos Vale Al segundo intento me parece muy bien Nos faltan cinco capítulos Gente Vamos al siguiente capítulo ¿A dónde vamos? En serio En serio Ok Levántate No me agrada la idea de quedar ahogado Venimos al mundo real Aún seguimos en el mundo de ahí. Parece el mundo raro. La serie es que tenemos que ir por acá. Parece que el Asylum es el único edificio que quedó sin toque. ¿Cómo puede ser? No puede ser porque él controla el edificio. Me estoy preguntando, chicos, si se puede... ...si puedo ir hacia allá. No se puede nada más tarde a la torre. La ruta es neta. ¡Vamos! ¡Vamos! Orale. ¡Vamos! ¡Vamos! Un poco loco. Sí. Si me lo preguntas, es un poco loco. ¡Vamos! 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 parece que hay enemigos aquí vamos a volver ahora se pone interesante la cosa guardamos el magnum para el final a menos que lo requiera supongo que si lo vamos a requerir por eso no nos están dando espera no 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 No, no, no. 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 Ah, creo que primero te mataré. Si estás aquí te voy a matar. No tiene caso dejarte vivo. No se paró así que... No se paró así que entre menos sean mejor. No se paró así que... No se paró así que... Fuera, fuera coleguita. No se paró así que... 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 Pues no. Pues no. No se puede, pues no. No se paró así que... Tampoco como que no hurja mucho, ¿no? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Granaditas? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cara la madre! Como jodin Creo que aquí la regue porque nada más tenía que irme Aquí la regue pero me puse a matar mucha gente Pero bueno, no hay pelas, pasa nada. Ya son muertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, Dios. Vale, bien. Realmente esa escena no estuvo complicada, pero... Pero, pero... Ay, Dios, sí me gasto muchas balas. Y necesito reponer balas. Y parece ser que no hay. No hay. Vale. Ah, grandioso. Oh s**t Creo que lo ideal es ¿Dónde está? Pensé que el carro no lo tocaba Qué mal pedo Ven, al menos voy a recuperar las balas Que es lo que importa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube! Mierda. Un mono de mierda. si, no quiero volver por el agua la verdad. vamos a llegar a una zona de guardado, porque no veo que llegue alguna. no me gusta. no, ¿dónde está? no, tenemos una. dos para hacer esto. no me gusta, tengo que ir para allá, lo odio. ¿en serio? ¡Gracias! ¡Gracias! Out of ammo ¡Gracias! En serio te odio, tío. 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 Vale. Lo siento, amigo. No creo que haya sido falsa, pero... Tampoco creo que haya sido bueno. Lo bueno es que no lo dejamos que nos alcanzara. Lo malo es que... Tampoco... 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 Y si es una jeje... ¿Y una falsedaga? Y si es una falsedad, sí. Se está deteriorando. Eso parece que se está derrumbando Habla de la mod que está usando Ah si, voy por balas Y con eso concluimos el capítulo Aunque creo que van a ser realmente dos Porque no se alargó bastante Bueno chicos, después de grabar yo me despido Espero les haya gustado el capítulo Suelvire estuvo bastante excitante el capítulo La verdad, el monstruo es gigante Nos mató una vez La ciudad, los monstruos medio raros Nos atacaron Ese último medio jefe El fantasma de Rubik Y pues bueno, a ver que nos toca más adelante Así que nos vemos, chau Corre, corre, escapa, escapa Suscríbete, deja un comentario No te quedes parado Ven a visitarme una vez más Gracias por vernos Corre, corre, escapa Nos vemos la próxima ya